La espera terminó. Ha llegado el momento de iniciar un nuevo ciclo, una nueva emisión de Expo Seguridad México, Expo Seguridad Industrial y México Fire Expo, que nos consoliden como la plataforma de negocios, profesionalización y actualización más importante de habla hispana y uno de los eventos de seguridad más importantes a nivel mundial. Tenemos la presencia en esta ocasión de más de 500 empresas de 33 países distintos en una superficie computa de más de 30.000 metros cuadrados. Hacer coincidir tantos recursos y talento en un solo lugar nos habla de la determinación y excelencia de nuestra industria, de la riqueza de conocimientos y de la certeza que las soluciones que aquí se ofrecen para gobiernos y empresas tienen una incidencia directa en la protección de las personas y sus bienes y, lo más importante, en la calidad de vida, la esperanza y que los ciudadanos nuestros puedan vivir sin temor. Gracias a la Asociación Latinoamericana de Seguridad Alas, representada aquí por Pedro Ruarte, representando a todas las empresas y profesionales de América Latina, a los de México, representados aquí por César, por ASIC, muchas gracias por todo el apoyo y quiero dar un agradecimiento muy especial al Gobierno de la República por su apoyo a este evento. Al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Maestro Álvaro Iscaíno Zamora y a los titulares de los tres ejemplos nacionales que nos acompañarán en los programas de conferencias que dieron inicio esta mañana. Por supuesto, gracias al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Uso Luchón y al Comisionado Nacional de Seguridad, Maestro Renato Sález Heredia, por el apoyo generoso que ha brindado a Expo Seguridad México. La extraordinaria sala de conferencias y exposiciones, las sesiones de networking y negocios, los programas de conferencias y aquí Nancy y Andrea lo saben, en realidad son posibles gracias al trabajo árduo y el talento de los equipos de todos ustedes, nuestros expositores, y también quiero agradecer al equipo de Red México, ingresado por Felipe Zurman, todo el apoyo, sin ustedes esto no sería posible. Antes de ceder el uso de la palabra a María Castilla, Gravioto, quiero pedirle que transmita al Comisionado General de la Policía Federal, Maestro Enrique Galindo Ceballos, nuestra felicitación por parte de Expo Seguridad México y de todas y todos quienes la hacemos posible, por haber sido elegido por sus pares como el presidente de Ameripol, Comunidad de Policías de América para el periodo 2017. Esto habla, creo yo, de la profesionalización que tenemos ya en nuestra Policía Federal y de la cual todos nosotros somos parte y nos sentimos orgullosos de este logro en el continente. Finalmente, gracias a los medios de comunicación que nos acompañan, a nuestros medios de apoyo, a nuestros patrocinadores, fundadores y corporativos, pero sobre todo a los más de 15.000 visitantes que año con año vienen de 32 estados de la República y en esta ocasión de más de 23 países diferentes. Muchísimas gracias a todos y a todas y bienvenidos a Expo Seguridad México 2016. Muchísimas gracias.